Atiéndeme, quiero decirte algo, que quizás me espere, doloroso tal vez. Escúchame, que aunque me duela el alma, yo necesito hablarte, y así lo haré. Nosotros, que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos, amándonos estamos. Nosotros, que del amor hicimos, un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. No es falta de cariño, te quiero, con el alma. Te juro que te adoro, y en nombre de este amor, y por tu bien, te digo adiós. Llanto de luna, en la noche sin besos, de mi decepción. Sombra de pena, silencio de olvido, que tiene mi oído. Llaga de amor, que no puede sanar, si me faltas tú. Ebrea canción de amarga, que murmura el mar. Dime cómo borrar, esta larga tristeza, que deja tu adiós. Cómo poder olvidarte, si dentro, muy dentro estás tú. Cómo vivir así, en esta soledad, tan llena de ansiedad. De ti, nuestras vidas pudieron ser algo, pero no son nada. Se han perdido como la mañana, se pierden la tarde. Nuestras vidas, líneas paralelas, que jamás se encuentran. Fue el destino, que envolvió en sus sombras, nuestro gran amor. Sí, nuestras vidas, que quizás un día valieron poco. Hoy no valen, no digo yo un poco, ni siquiera nada. Ya es muy tarde para arrepentirnos. Ya es muy tarde para arrepentirnos, son cosas que pasan. Nuestras vidas no se comprendieron, ya no hay más que hablar. Ya es muy tarde para arrepentirnos, son cosas que pasan. Ya es muy tarde para arrepentirnos, son cosas que pasan. Gracias por ver el video